hola hola que tal como están todos ustedes pues aquí con los trabajos negros una total destrucción sobre este individuo de las que nunca le han mandado hacer casi no mi clienta tanto que le ha pasado al fulano y no se inca no agarra la onda y la sigue haciendo y la sigue haciendo la última que hizo fue contagiar a mi cliente con hepatitis de hepatitis que nunca se quita que nunca se cura que muy contagioso fue así lo quiso el fulano así lo quiere ella y eso es lo que estoy haciendo una total destrucción ruina miseria enfermedades más más por eso aquí tengo la mitad de un hígado de res porque como el tipo tiene este grave padecimiento de hepatitis pues solamente le vamos a acelerar un poquito el proceso de la enfermedad no de no de que se sane sino de que se le avance más así lo hagan y Casi nunca me gusta hacer los muñecos así cuando estoy haciendo, cuando ya estoy elaborando el trabajo, cuando ya estoy en el pleno ritual, porque esto a mí me quita tiempo. Me quita tiempo para, quizás para tomarme un break, un descansito, para seguir con los mensajes, con las llamadas y todo eso, pero en esta ocasión lo vamos a hacer, lo voy a hacer así. No va a ser el mono más precioso del mundo, pero tiene una figura humanoide, voodoo, que es lo que vamos a hacer, voodoo negro, aquí está. Ya con la carga en la cabeza, bastante ceniza porque la mujer me mandó como mil fotos y me salieron bastantes cenizas. El ligado, el ligado lo voy a abrir por la parte de abajo, por la parte donde lleva conectadas las arterias, para los desagües, ¿no? Así, vamos a ponerlo de esa manera, para los desagües. Entonces, este ya está bautizado. Se deja esperar un día después del bautizo y al siguiente día ya se hace el trabajo. Este cuchillo está tan filoso que si me descuido me lleva mis dedos, que muchos de ustedes estarán deseando cómo no te mueres, infeliz desgraciada, pero pues, así es la vida, este es mi trabajo y yo lo hago, aunque sé que hay gentes que son tan, que son tan, o sea, solo se amargan la vida. ¿Por qué tienen que andar, si no les gusta ver este tipo de trabajos? O si se vienen nada más aquí para estar vociferando. ¿Para qué vienen a ver estos videos? ¿Para qué te amargas la vida escupiendo todo el odio y todas las ofensas que me tiras a mí? ¿Por qué no se las tiras a las personas que mandan a hacer este tipo de trabajos? O sea, a los clientes. Porque no soy yo, este es mi trabajo y ustedes son demasiadas las ofensas que yo recibo de personas como ustedes. ¿Para qué se amargan la vida? ¿Para qué me desean tanto mal? Yo también les puedo desear el mal a ustedes, pero como yo sí respeto a las personas que ven los videos, pues yo les deseo el bien. Y solamente, fíjate, ahí te va la palabra y agárrala bien agarrada. Lo que tú me desees a mí, que se te multiplique. Así nomás. Aquí tenemos el atole negro. Que se llama, la aberración del infierno es mía. Se abraza, no, ni para dónde se escape. La aberración del infierno es mía. Que va a sufrir dolores, va a sufrir ardores, comezones, picazones. Va a agarrar alergias, se le van a irritar los ojos. Va a comenzar a sufrir ya demasiada grasa en el hígado. La enfermedad se le va a multiplicar 70 veces 7. Porque lo que esta persona hizo no se le hace a otra. Porque haz de cuenta así que estos son asesinos potenciales. Porque tienen enfermedades como ahorita, no, lo del virus de la pandemia esta que anda ahorita. Hay personas que saben que están contagiadas, que lo saben, que están contagiadas y que no presentan síntomas. Mas sin embargo van y se juntan con otros para contagiarlos de adrede. Esas son personas malas. Son personas que no tienen escrúpulos. Son personas que no les causa ningún remordimiento causar enfermedades a otras personas. A una sabienda de que ellos mismos están enfermos. Así es como lo hizo este tipejo. Que aquí están las cenizas de sus fotografías. Bastantes, bastantes cenizas. Entonces sé las sabiendas de que estaba contagiado con esta enfermedad. Así no tuvo ningún pudor, ningún remordimiento de contagiar a su pareja. Se le ha mandado destruir todo. Absolutamente todo. Aquí están los concurros ya bien trabajados. Unas dolencias infernales. Va a empezar a sufrir unos ardores que le van a llegar desde la espalda a medio estómago, hacia el frente. Vamos para quitarle los gachos, ¿no? Cubriéndolo con todo el hígado. Este también se le va a destruir completamente todo. Dejar que todo esto se apeste. Esta es una toalla también donde le limpiaron los neumáticos al carro, los llantas. Por eso está húmeda. Ya ni me acordaba que se le había pedido humedecida. Para, o sea, nada le va a prosperar. Siempre va a tener problemas con sus carros. Siempre va a tener problemas en su salud física. Siempre va a estar pasando las peores. No. 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 Amén. afoche negro miseria que es este para que su vida sea solamente como dice la palabra pura miseria dolor, hambre desempleo ay, déjenme decirles otra cosa entre esto va el papá metido porque el papá de este fulano es bien alcahuete demasiado entonces le vamos a sacar las agujas para que todo completamente todo sea puro dolor pura ruina pura miseria infortunio que sufra los dolores más terribles que se llene de de esa enfermedad que el tiene que es el hepatitis B que es bastante peligrosa se le van a hacer los ojos como un coyote a medianoche amarillos rojos la piel va a ser acartonada amarilla y peste absoluto apestamiento estos trabajos son son peligrosos para mí porque si yo me pico con uno de estos estoy abriendo un portal para infecciones en mi piel negro destructor y un poquito de ardores porque esto si pica arte y para que les cuento porque se utiliza el chile en la brujería porque chile aparte de ser un condimento riquísimo y bueno para la salud también es muy bueno para hacer trabajos tanto de magia blanca como de magia negra y en este caso pues casi la mayor parte de las veces que yo utilizo el chile es para la magia negra muy dado a causar irritaciones corajes enciende las pasiones a un grado de que la persona se enciende con bastante coraje se enoja con bastante facilidad muy irritable no se soporta a sí mismo todo le cae mal y aparte con las condiciones que tiene y se va deteriorando cualquier corajito cualquier enojito le puede dar un ataque al hígado un ataque al corazón un ataque a la cabeza un ataque cualquier tipo de ataques por eso se utiliza el chile y más más los chiles que sean extremadamente picosos calientes hay muchas variedades muchísimas variedades de chiles que unos no pican nada otros son casi dulces parecen frutas otros son medianamente picocitos otros son extremadamente y otros son insoportables casi casi infernales de 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 calientísimos que son llegan a causar hasta dolor en la lengua en el esófago en el estómago imagínense esto ya conjurado a como está bautizado con el nombre de la persona y al siguiente día para que agarre el bautismo para que eso se se refuerce y a la hora ya de estar trabajando la magia negra se le haya ido al aire un poco de la bendición con lo que se bendice porque se hace de esta manera porque si yo por decir así para bautizarse se tiene que decir en el amén tengo que dejar pasar un tiempo para poder trabajar ya en la magia negra que obvio no voy a decir ningún tipo de de estas cosas así no bendiciones entre comillas porque no se debe de hacer esas personas que estuvieron dejándome comentarios sobre sobre el video de 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 esos sirios que se subieron hace unas horas o sea porque ponen en esos comentarios para ofenderme o para impresionarme para dejar a saberle a las demás personas que en los comentarios que que me estás juzgando que estás haciendo unas preguntas que no deberías de hacerlas en este tipo de canales o sea acaso nunca has leído la biblia si mal no recuerdo en el libro de génesis dios un día no estaba por ahí sentadito echándose un vinito comiéndose unas uvitas y equis y que dijo él le dijo a otro que estaba ahí le dijo hagamos al hombre a nuestra semejanza entonces no estoy diciendo con esto que yo soy un dios obvio que no libreme mi padre dios no refiriéndome a los comentarios que están dejando simplemente les pedí un favor que me ayudaran a orar por las situaciones de estas personas y más sin embargo están poniendo tantos comentarios que ni al caso o sea una persona que trabaja con el diablo que hace demonios puede hacer bendiciones y llamar los ángeles yo creo que si vas a buscar ese versículo en génesis donde dios está diciendo hagamos al hombre a nuestra semejanza tú solo te vas a responder vuelvo a repetir no me siento ni me creo ningún dios pero si yo con mi boca puedo proferir y pedir favores al mundo espiritual sea ángeles o demonios yo lo hago como cualquier otro brujo la santísima de santas de denver colorado 720 725 89 71 si están enfermos cuídense y si tienen enfermedades contagiosas háblalo con tu pareja háblalo con tu familia y no contagies a los demás porque estás matando a una persona que te quiere le estás destruyendo la salud física a una persona que te quiere no lo hagas porque luego después te pueden mandar a hacer trabajos como este hasta la vista babies peace ¡Gracias!